Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, un anuncio importante de Luana. Sí, la verdad que un anuncio importante. Para los afiliados y afiliadas de PAMI. Que continúan incorporándose remedios al Bademecum gratuito. Son 200 medicamentos nuevos que se incorporan a este Bademecum gratuito, que fue de a poco, que habían sido sacados durante el gobierno anterior. Así que ahora se van incorporando. Y bueno, ya tenemos un Bademecum que es bastante amplio, el Bademecum gratuito, en el cual fue elaborado no tan solo como era antes por cuestiones de precios, sino ahora realmente por cuestiones de necesidad. Tanto los profesionales que tiene el PAMI como los de la Organización Mundial de la Salud, vieron cuáles eran los medicamentos que por enfermedad y la edad etaria nuestra eran necesarios. Y de esa manera se fue armando este Bademecum gratuito, que cada tanto se va ampliando. ¿Son los que mayor demanda tienen? Claro, son los que tienen mayor demanda para nuestro afiliado y que son de largo tratamiento. Muchas veces son para el resto de su vida. Entonces se daba muchas veces que estos medicamentos no se los compraba, se suspendía tratamiento porque o no les alcanzaba, o si a algunos hijos por ahí no les podían comprar. Hoy está significando alrededor de 10.000 pesos de ahorro que tienen dentro de su jubilación, hablando de la jubilación mínima, para que tienen, porque ya no tienen que comprar los medicamentos. Pero lo más importante no es el ahorro, sino es que no dejan de tomar los medicamentos en ningún momento. ¿Ya se está haciendo efectivo o a partir de cuándo se lo puede comenzar? No, no, ya está siendo efectivo, así que es muy fácil porque ya el médico que prescribe la receta, nosotros seguimos con recetas digitales, no se cortó porque nosotros hacíamos recetas digitales, así que directamente le hacen, van a la farmacia con el carnet, la farmacia la baja y le entregan los remedios gratuitos. Por otro lado, y hablando de concurrir a las farmacias, hay que remarcar que las vacunas antigripales del PAMI también ya están disponibles para todos los afiliados. Exactamente, ya están disponibles en todas las farmacias, ya pueden pasar, no hay, los turnos se los dan en la farmacia cuando van directamente, generalmente la farmacia más cercana a su domicilio, la mayoría de las farmacias que trabajan con PAMI tienen vacunatorio, así que solamente concurrir, también está en la farmacia la vacuna contra la neumonía para todos aquellos que no se pusieron la vacuna porque se la pone una sola vez, también está en la vacuna contra la neumonía para todos aquellos mayores de 65. ¿Por qué es importante ponerse en este tiempo la vacuna antigripal? Ya admiras a lo que va a ser el invierno propio, ¿no? Porque nosotros tenemos que desde el momento que se aplica la vacuna, más o menos entre 30 y 45 días tenemos el pico máximo de anticuerpos para la defensa, o sea, justo cuando sea el pico máximo, vamos a tener ya la cantidad de anticuerpos suficiente que tiene que tener, hay que tener en cuenta que hay más de 300 virus de la gripe, que esto va mutando y van cambiando año a año, por eso ahora toda la vacuna que se hizo el año pasado no sirve para este año, sino cuando son nuevas cepas, por eso hay que ponérsela y bueno. Y lo que hay que resaltar que la vacuna no es que va a evitar el contagio, sino que va a evitar la enfermedad grave, la complicación, la internación. Exactamente, la hace como el que tiene la enfermedad, pero mucho más grave porque el organismo ya está preparado para recibirla. Para los mayores de 65 años concurren solamente con el documento y el carnet y ya en la farmacia los vacunan. ¿Cuántas vacunas de PAMI llegan a la provincia? Están llegando por etapas, ya llegó la primera etapa, ya fueron distribuidas en más de 160 farmacias que están a lo largo y a lo ancho de la provincia y cuando son menores de 65 años van a su médico de camisera porque tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad que puede causarle mayor gravedad a la gripe, entonces ya la prescribe. Y con la receta, además del carnet y el documento, puede ser vacunado en la farmacia. Y están siguiendo desde Nación, desde PAMI, lo que está pasando con el dengue en el norte, en las provincias, junto con Luana. Sí, nosotros lo estuvimos viendo todo el tema, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros no hemos tenido faltante de cama en ninguno de nuestros sanatorios, así que sí que se lo han podido internar. Si bien han sido pocos los casos que han tenido que llegar a terapia intensiva, pero hemos podido atender a todos los casos, como trabajamos en forma coordinada con el CIPROS y hace poquito que estuvimos en Buenos Aires porque cumplió un año lo que es el programa que había hecho la directora nacional, Luana Volnovich, la libertad de elegir. Así que hace 15 días aproximadamente estuvimos festejando este año, en el cual se vio muchísimos adelantos, para resaltar que en turno de especialistas en un año se consiguieron 22 millones de turnos, se dieron en todo el país, así que creemos que, bueno, y que ya saben los médicos que están cobrando, estamos pagando la mejor consulta que pagan hasta las prepagas más importantes, la estamos pagando nosotros. Bueno, era cuestión que el PAMI venía con una mala fama de no pagador, entonces los médicos no se animaban a inscribirse, a inscribirse por temor a no cobrar, pero bueno, con esto que ya están viendo que los colegas que se inscribieron están cobrando, de a poco esto se está aumentando. Y esto también es un mensaje para la gente a la hora de ir a votar, sobre todo este año, que recuerden cómo arrancó el PAMI, entretengo del macrismo y cómo lo tuvieron que poner de pie ustedes. Exactamente, cuando nosotros tomamos el gobierno, por dar un solo ejemplo, tenía con la industria farmacéutica, había una deuda de más de 20.000 millones de pesos, lo cual fue pagado en su totalidad y le estamos pagando constantemente a todos los prestadores nuestros, incluyendo la parte farmacéutica, en tiempo y forma, los 20 a 27 de cada mes cobran la facturación que se ha hecho el primero del mes. Cobran en el mes la facturación del mes. Exactamente. ¿Cómo están pensando, cómo están trabajando ya con Miras al 14 de mayo, usted como candidato a intendente de la ciudad de Lules? Bueno, nosotros venimos trabajando con nuestro grupo político, tratando de llevar nuestra propuesta a los distintos sectores, a los distintos barrios, con los distintos acoples que tenemos, que hemos venido cerrando con los distintos partidos, y bueno, estamos trabajando en forma conjunta, yo voy acompañando al partido Tucumán Innovador, de los mellizos orellana, así que estamos haciendo un trabajo conjunto. Vecinos, creemos que Lules se ha quedado en el tiempo durante estos últimos 8 años, y es fácil compararlo con Famayá, Famayá adquirió una planta de hormigón, una planta de asfalto, está haciendo su nueva plaza, pero lo más importante es que hace muy poquito se abrieron los pliegos para que tenga un hospital regional, hoy Lules con casi 60.000 habitantes, estamos hablando de que tenemos como un cap grande que lo tenemos, el otro día tuvimos que hacer en mi sede una jornada que yo llevé colegas amigos para que firmemos lo que le piden a los chicos en la escuela, la ficha médica que le piden en la escuela, y nosotros un día hemos hecho lo que el hospital normalmente hace casi un mes y medio, porque el hospital venía siendo dando entre 5 y 6 turnos, y había que ir 3, 4 de la mañana a sacar los turnos, bueno, ahora ya el director del hospital que también salió de candidato, ahora resulta que recién se acordó y empezó a hacer operativos médicos cuando estaba en el hospital, no habían organizado un operativo médico, ahora hacen operativos médicos de lo que no habían hecho, así que bueno, nosotros trabajando y llevando adelante todas nuestras propuestas, que una de las ideas por lo que viene pasando en Lules, es crear una Secretaría de la Salud que pueda trabajar a la par del Ciprosa, que no la tenemos, crear para poder tener también nuestra medicina propia dentro del municipio, hemos sido lamentablemente titulares en los diarios por la campaña del dengue, el Ministro está diciendo por dónde entró el dengue a Tucumán, fue por Lules, hoy Lules tiene casi la misma cantidad que la capital, cuando tenemos, no sé si el 10% de habitantes que lo que tiene la capital, y tenemos la misma cantidad de enfermos, y hemos tenido muertes últimamente, así que... Muy bien, muy claro. Bueno, gracias por venir aquí, Keló. No, gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Volvió a enfriar? Sí, señor. ¿Sabías que volvieron a enfriar?